Estamos en la Alfombra Roja y hay una locura colectiva porque tenemos una figura internacional invitada a tratar de Alfombra Roja. Ella es dueña de un particular estilo, viene desde Estados Unidos y nos viene a presentar una canción que se llama Death is the new alive, con la euforia de sus fanáticos aquí en Alfombra Roja. Le presentamos su nombre, Emily Otton. Death is the new alive, this space is the new alive, this space is the new alive. Death is the new alive, this space 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 is the new alive, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!